La mitad de la mitad de 3 quintos es Vamos traduciendo esto de forma literal La mitad se escribe como un medio D significa multiplicación La mitad es nuevamente un medio D es nuevamente una multiplicación Y la fracción 3 quintos es solamente la fracción 3 quintos Entonces resolvemos esta operación Arriba multiplicamos 1 por 1 por 3, 3 Y abajo 2 por 2, 4 Y 4 por 5, 20 Respuesta correcta, alternativa C